Hola, he seleccionado este libro, El collar de la paloma, una obra célebre de la literatura andalusí escrita en el siglo XI por el autor Ibn Hassan de Córdoba. Es una obra muy célebre en el mundo árabe, pero igual no tan conocida entre los lectores españoles. Del capítulo 5, que se titula Sobre quien se enamora por una sola mirada, he escogido el siguiente fragmento que ahora mismo voy a leer, que dice así. El poeta Yusufín Harón, más conocido por Al-Ramadi, pasaba junto a la puerta de los drogueros de Córdoba, que era el sitio de reunión de las mujeres, cuando vio a una muchacha que, según dijo, se apoderó de las entretelas de mi corazón y cuyo amor se filtró por todos los miembros de mi cuerpo. Dejó entonces el camino de la mezquita y se puso a seguirla. Ella tiró hacia el puente y lo cruzó camino del lugar que llaman el Arrabal. Al pasar entre los jardines de los Banu Marwan, trazado sobre sus tumbas en el cementerio del Arrabal, al otro lado del río, vio a la muchacha que él se apartaba de las gentes sin otro intento que seguirla, y entonces se dirigió hacia él y le preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué vienes tras de mí? Él le ponderó el tormento que por ella sentía. Déjate de esas cosas, le dijo, y no me busques la perdición. No puedes lograr tu intento, ni hay modo de conseguir lo que quieres. Me contento con mirarte, dijo él. Y ella atajó. Eso sí puedes hacerlo. Entonces, él volvió hacia ella y le preguntó, Oh, señora mía, ¿es libre o esclava? Esclava. ¿Cómo te llamas? Jalua. ¿Quién es tu amo? Por Dios, antes sabrías lo que hay en el séptimo cielo que eso que me preguntas. Déjate de imposibles. Oh, señora mía, ¿dónde volveré a verte? Donde hoy me has visto y a la misma hora todos los viernes. Y añadió, ¿y ahora te vas tú primero o me voy yo? Vete tú primero con la guardia de Dios. Partió ella camino del puente y él no pudo seguirla, porque a cada paso se volvía para ver si iba tras ella o no. Cuando hubo traspuesto la puerta del puente, corrió en pos de ella, pues ya no pudo encontrar su rastro. Dijo a Bumumar que es el propio Yusuf Injadu. Por Dios, desde aquel instante hasta ahora, no me separo de la puerta de los drogueros ni del arrabal sin que haya vuelto a tener noticias suyas y sin saber si es que la sorbió el cielo o si se la tragó la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!